Ya lo ves que no más sientes que la vida va bien que no se detiene que se yo Dime que algo entre los dos que en tu habitación nunca sale el sol No existe el tiempo en el dolor Lévame si quieres aprender a ningún destino sin ningún porqué Ya lo sé, ya lo sé que corazón que no ves, corazón que no sientes, corazón que teme este amor Pero sabes que lo más profundo de mi alma es igual que el dolor por creer en ti que fue de la ilusión de lo que es vivir Que me curase cuando estaba adiós sus desejas de nuevo y corazón partido Que me va a entregar sus emociones Que me va a pedir que nunca le abandone Que me tapara si a noche se hace frío Que me va a curar el corazón partido Que me va a curar el corazón partido Que me va a curar el corazón partido Que no hay nada Que no hay nada que me va a curar el corazón partido Que me va a tragar sus emociones Que me va a pedir que nunca le abandone Que me tapara si a noche se hace frío Que me va a curar, ahora soy un partilho Que no era de prima o era de cegueiro Baja la la luna, para que roguemos De mis sueños